La educación es pieza clave para el desarrollo adecuado de un país, por lo que durante mi período como senadora buscaré representar a todas las familias de Nuevo León para que juntos logremos que sus hijos reciban educación de calidad en las instalaciones adecuadas para su desarrollo integral. Buscaré que nuestros niños de Nuevo León encuentren en sus escuelas un espacio saludable, donde puedan adquirir todas las herramientas necesarias para su futuro. Me siento muy orgulloso de ser el candidato de un partido que tiene como su semilla su columna de mejorar a los maestros de México. ¡Que vivan los maestros de Nuevo León! Para mejorar la educación, la salud y generar más empleos. Yo soy Mirna Saldívar, candidata al Senado por el Estado de Nuevo León. Mi alianza es contigo. En Nuevo León, la nueva alianza es contigo. Mirna Saldívar, senadora. Este primero de julio, vota así. Mirna Saldívar, Radio masses de Nuevo León. ¡Guérrez, comenta!